a Monterrey con Eduardo Ortega hay clásico Regio, adelante Eduardo. Amigos de la fórmula es los saludo con mucho gusto el día de hoy veremos el ida de las semifinales de este clásico Regio, por un lado el superlíder Los Rayados, Héctor Moreno, comentó que necesitan neutralizar esa gran ofensiva del cuadro felino, que saben que tienen que estar muy concentrados, mientras que por el otro lado en el cuadro de los Tigres, Diego Lainez, se comentó que está adaptándose cada vez más a lo que pide Robert Dante Ciboldi y que se ha sentido tranquilo en estos últimos encuentros que ha estado con el cuadro de Tigres, escuchemos lo que dijeron los protagonistas de este clásico. Nada nos gustaría más que venirnos con un 2-0, un 0-2, un 0-3 eso es lo que buscamos, eso es lo que pretendemos, después hay que estar seguros, hay que estar concentrados, hay que estar finos para poder hacerles daño en este tipo de transiciones que es lo que busca el equipo. Nunca me he referido, y creo que el profe si le preguntan concretamente, nunca se él te va a decir que jugamos a defender, jugamos a ser ordenados, jugamos a ser un equipo complicado de que le hagan gol por el esfuerzo que hacemos todos. Sabiendo y respetando al rival que tienes enfrente, por más repetitivo, pero por más de que no hayan tenido la mejor temporada, están aquí, tienen una gran calidad, no por no haber sumado los puntos que en teoría deberían haber sumado, dejan de ser los excelentes jugadores que son. Yo ahora estoy pensando solo en este partido, en la semifinal, creo que es ir paso por paso, no me ha tocado una, un clásico regio en una semifinal porque evidentemente es mi primer torneo aquí, pero estoy feliz de vivir este tipo de momentos que en la vida son grandiosos, no todos tienen la oportunidad de vivirlos, y bueno, estoy con muchas ganas y ya quiero vivirlo. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, muy contento de que por fin en la cancha se esté viendo reflejado mi trabajo, todo lo que hago día a día, que trato de prepararme por el club, por la afición, por mí, que se haya reflejado en cuanto a números, y bueno, estoy feliz de estar en este momento, creo que el equipo también está en muy buen momento, y yo voy a seguir trabajando para poder ayudar al equipo y que sigamos adelante. Y es lo que tenemos en Información Deportiva para la Fórmula E, Eduardo Ortega. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Eduardo. Allá en Monterrey, saludos a Monterrey, nos siguen en la ochenta y nueve punto tres FM y setecientos setenta de AM. No hay boletos para el partido de esta noche, tampoco hay boletos para el partido de mañana en Guadalajara. Dice Diego Lainez que ya se vio reflejado su trabajo en la cancha, él se refiere al servicio que le puso a Córdoba para que hiciera un gol, pero está lejos todavía de ser un nombre que aporte lo que necesita Tigres. Ojalá siguen ascenso y lo pueda aportar. Y del otro lado, Héctor Moreno, Raúl Eduardo, a mí me sorprende, pasan los años. Yo la verdad, cuando llegó a Monterrey, caramba, dije, ¿a qué viene a Monterrey? Ya tiene muy poco que dar. Pues no solamente da mucho, sino que cada vez lo da mejor, y es un hombre que sigue jugando muy bien, y con la gran experiencia que tienes de mucha utilidad, titular indiscutible en Rayados. Titular indiscutible en Rayados, y uno de los mejores defensas centrales que hemos tenido, Raúl, sin duda, en todos lados donde ha estado Héctor Moreno, ha jugado bien, tiene una ubicación impresionante, manda en la cancha, es vital para cualquier equipo en donde ha estado, además, con unos conceptos muy buenos, como lo acabamos de escuchar, ¿no? El tema de Diego Lainez, me parece que a raíz de que Siboldi pone esta formación nueva, con la que lleva algunos partidos jugando, tres o cuatro partidos, donde juega con dos volantes de contención, con Guido Pizarro, y con Juan Pablo Vigón, adelante de ellos, Lainez por izquierda, Córdoba por el centro, y Fulgencio por derecha, ahí me parece que es cuando Lainez empieza a explotar, porque empieza a funcionar bien Tigres, ¿no? Van tres, cuatro partidos, ¿no? Tampoco hay que cantar victoria con Diego Lainez, ¿no? Hoy es una prueba de fuego interesante contra un equipo muy ordenado, como ya lo dijo Héctor Moreno, muy, muy ordenado. Yo, yo si están los dos en plenitud, entre Quiñones y Lainez, yo pongo a Quiñones, ¿eh? Es que igual, y si está Quiñones bien, igual y lo ponen por... Por la izquierda, porque el que puede ser es Fulgencio, ¿no? Sí, tiene, tiene, tiene para moverle, tiene mejor plantel rayados. Mucho mejor. Y y caminó mejor rayados en el torneo, y se ha visto mejor rayados en el cierre, y rayados, este, en la liguilla, también se ha visto mejor en los cuartos de finales, pero pues ya sabemos que en los clásicos y en una liguilla en el fútbol mexicano puede pasar cualquier cosa. Claro, en dos partidos, la 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 si si uno se va con el favorito, pues favorito es Monterrey, ¿no? Pero, pues no se sabe qué pueda pasar, sobre todo con estos dos equipos. Yo veo más parejo el Tigre rayados que el América Chivas. No, yo no, yo veo más parejo el América Chivas que el que el Tigre rayados. Tengo duda a ver a ver lo que hace Víctor Manuel Bucetich hoy en en el en el volcán, ¿no? Porque creo que a Tigres para hacerle daño hay que atacarlo. Si lo atacas, lo le haces mucho daño. Toluca le hizo cuatro goles, ¿no? Si rayados le llega a ser cuatro goles a Tigres en la eliminatoria, me parece que va a ser imposible que Tigres le haga cuatro goles a rayado. El mensaje que mandó Víctor es, las defensas ganan campeonatos. Sí, digo, aquí el error me parece que con el equipo que tiene Tigres y como está jugando ahora, el error sería meterse atrás y buscar sobrellevar el partido porque Tigres va a llegar muchas veces. Pero yo creo que así va a ser. Ahora, se defiende muy bien Monterrey. Muy bien. En fin, es de los partidos que que llaman, llaman, llaman la atención. En enfrentamientos, en liguillas, la balanza está para Víctor Manuel Bucetich. Ahora, en enfrentamientos hay una espina que tiene ahí clavada la afición de rayados, que es aquella final con el famoso penal que falló Avilés Hurtado, en una final que ganaron los Tigres, en el estadio de rayados. Ese es la, la, ese es lo que la gente de rayados no olvida, ¿no? Digo, y ahora no es final, pero al final es el pase a una final, una semifinal, sería muy dulce para la afición de rayados poder pasar encima de de Tigres en este, en este partido. El árbitro va a ser Fernando Guerrero, el cantante, que me parece es un buen árbitro para llevar este partido. Partido muy especial, ¿eh? Porque son partidos de mucha pelea, de mucha lucha, partidos que si no son llevados pueden salirse de su cauce normal y terminar mal, o sea que tendrá que hacer un trabajo inteligente, y son clásicos muy especiales los clásicos del norte, ¿no? Oye, ¿aparecerá Guiñac por fin? Porque lleva cuatro o cinco partidos jugando con lente oscuro, Guiñac. Sí, 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 así, pues es que la verdad si ves de de Tigres el único que ha aparecido, realmente es Córdoba de los de ataque, de los del frente. Sí, sí, de acuerdo, Córdoba se ha echado el equipo al hombro adelante. Ha sido para mí el mejor jugador de Tigres. Y Bigón, ¿no? Bueno, Bigón, que que parte como contención, pero tiene mucha llegada, ¿no? Sí, Bigón, Bigón a mí, ¿sabes qué me gusta? Se mata en 90 minutos, no es un jugador que tenga la técnica que tiene Córdoba, es un jugador que lucha, es un jugador que sale en medio campo, que va para adelante, que tiene un fuello impresionante, pero que tiene una condición física para ir y venir, y que le ayuda mucho a Tigres. Mucho. Le ayuda muchísimo al equipo de Tigres. En fin, hay elementos para que sea un buen partido, nueve de la noche, nueve de la noche, la transmisión es por tu DN. Regresamos. La fórmula es...